Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy probamos muchos iconos Trophy Titans y vamos a centrarnos en un Trophy Titan que estoy viendo mucho en la comunidad, no tanto como Lam, ni mucho menos, pero para hacer una carta de Roberto Carlos si lo estoy viendo bastante. Tengo que decirles que el rendimiento me gustó mucho más que el de la versión del mundial, que es una carta que tengo en el club desde hace mucho tiempo, pero vamos a ver si puede ser suficientemente bueno para justificar ese precio. ¿Qué nos ofrece este Roberto Carlos Trophy Titans de 92? Tenemos un 68 de estatura que es una presencia física muy bajita para este Roberto Carlos. Boy type que puede perjudicarle en movilidad o puede ayudarle, hablando de la combinación de estatura y body type. Hay que ver que también se gira este Roberto Carlos. Workways elevado, elevado, 5 estrellas de filigranas que puede ser algo importante con este Roberto Carlos porque normalmente tiene creo que 3 estrellas, 3 estrellas de pierna débil, eso hay que decirlo. Pues son secundarias, no hay MC ni nada por el estilo, solamente carrilero izquierdo y hablando de los stats, ¿qué nos ofrece este Roberto Carlos? Desafortunadamente con Roberto Carlos tengo que irme de puntitas chicos, con todo lo que digo porque es un jugador que como tiene un estatus legendario, se tiene que decir que es una carta perfecta. A mí no me parece que sea perfecta, es muy muy completo, eso sí, pero tiene algunos detalles. Por ejemplo, 76 de regate, malardo, doble 80 en agilidad y compostura, regular, remates, posicionamiento, flojitos para este Roberto Carlos, eso sí. Ritmo top, tiro largo top, potencia tiro top, curva prácticamente perfecta, muy buena distribución, reacciones top, buen balance y buen control de balón. Defensivos, muy muy buenos, no necesariamente top, a estas alturas del juego tener menos 86 no es nada destacado, aunque tampoco es nada malo. Y si me gusta mucho el 93 intercepciones, hablando del lado físico, buen combo de fuerza egresividad, sobre todo tomando en cuenta, perdón, la estatura de este Roberto Carlos y estamina brutal. Rasgos para este jugador, tenemos saque largo, saque muy largo, no tengo idea cuál sea la diferencia, tiro con parte externa, tiro potente y tiro largo. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Roberto Carlos, Trophy Titans de 92, puede llegar a ser uno de los mejores laterales izquierdos del juego. Y la pregunta más importante, si puede valer la pena por su precio. Y bueno gente, ¿qué opino de este Roberto Carlos, Trophy Titans de 92? Chicos, conste que a mí Roberto Carlos, en contra de lo que dice mucha gente en la comunidad, no es mi lateral favorito. De hecho me he llegado a meter en problemas por dar mi opinión de Roberto Carlos. Obviamente no me parece un mal lateral, todo lo contrario es un lateral que es muy muy top en algunas cosas. Pero, por ejemplo, yo tengo la versión de la Copa del Mundo desde hace un buen rato y no lo usé más de 30 partidos. La verdad es que no, o sea, normalmente no es mi carta favorita y es un poco extraño porque esta carta Trophy Titans de Roberto Carlos, las mejoras son, chicos, mínimas. Obviamente sin contar el tema de las skill moves. Pero no sé qué pasó con esta carta o de si los pequeños más doces que hay en algunos lados con este Roberto Carlos, a comparación de la carta del Mundial, son más doces mágicos. Porque la experiencia que me llevé con este Roberto Carlos me parece muy buena. Llegar a recomendarlos es un poquitito más complicado, no tanto como por ejemplo el Niño Torres, que ya se separa mucho de precio. Pero me parece muy muy bueno. La cosa es que Capdevila cuesta menos que este Roberto Carlos y me sigue pareciendo mejor Capdevila. Porque es más meta, está más alto, está más fuerte y defiende un poco mejor. Pero genuinamente creo que hay cosas donde este Roberto Carlos es bastante, bastante bueno. Primero voy con las cosas positivas de este Roberto Carlos. En el ataque, en último tercio, con la movilidad que se la noto mejorada y las skills, es un jugador que te produce muy buenas cosas. Me gustó mucho, mucho en el ataque este Roberto Carlos, sin mencionar que es un jugador que tiene un tiro largo que se puede aprovechar mucho. La verdad no puedo echarles mentiras, no les puedo decir qué tan bueno es el tiro de tres dedos y todo eso de este Roberto Carlos, pero tiene que ser una maldita locura. ¿Por qué? Porque tienes el tiro largo, tienes el rasgo y tienes la curva, también la potencia tiro con este jugador. El regate también es un poco extraño, lo noté muy bien el regate de este Roberto Carlos y creo que es relativamente sencillo encontrar espacios en último tercio con este Roberto Carlos. Puede que no tan fácil como con otros laterales tipo Hakimi Totti o una tal, pero definitivamente es más fácil que por ejemplo un Minier. Es muy bueno un ataque en mi opinión, pero de repente la movilidad le traiciona un poquito a este Roberto Carlos. A pesar de no tener el mejor estado de regate, creo que regatea bien. Defensivamente también es otro punto, igual el ritmo donde encontré muy buenas mejoras con este Roberto Carlos. Porque la carta del Mundial, no sé si era que tenía una zancada un poco corta, pero de repente sentía que no llegaba a las jugadas. Con esta carta sí sentí que llevaba muchas más jugadas que con la carta del Mundial y también físicamente lo sentía más contundente, más sólido. No tanto como Capdevila chicos, pero me parece que tiene buenas animaciones, me parece que tiene una buena agresividad. Y un ritmo que se le nota bien a este jugador. Otra cosa, los clips se están repitiendo chicos porque se me olvidó sacar varios clips de este Roberto Carlos. Es una carta que probé, creo que fueron 7, 8 partidos. Además de que ahorita lo tengo en transferirle, solamente que no lo he probado más. Pero bueno, les aviso porque van a ver unos cuantos clips duplicados con este Roberto Carlos. La distribución también parece buena. Si bien le falta un poquito de visión, creo que es un jugador que sí te puede asistir de vez en cuando. Insisto, es una carta que tal vez no compraría antes con Capdevila, pero es una carta que sí usaría. Es que eso es la principal sorpresa. Yo sí lo usaría. Cuando salió Zambrota, yo a Roberto Carlos no lo dejé de usar. Les digo, 30 partidos solamente. Ahorita yo tengo a Zambrota y perfectamente me puedo ver utilizando a este Roberto Carlos. No necesariamente porque me parezca claramente superior a Zambrota, pero sí me parece una carta divertidísima. Sí me parece una carta muy buena y una carta que incluso puede ser meta en algunos escenarios. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Roberto Carlos Trophy Titans de 92. Chicos, algo pasa con este Roberto Carlos. No me pregunten qué es, pero me parece muy bueno, la verdad. Y conste que varias veces me han dicho que soy hater de Roberto Carlos, que porque es del Real Madrid y quién sabe qué tantas cosas me han dicho. Porque la carta World Cup, a mí en general Roberto Carlos en FIFA se me hace un poquitito sobrevalorado. Siempre es muy caro y nunca me ha parecido un lateral que sea perfecto. Siempre hay laterales mejores que Roberto Carlos. A tal grado de que yo saqué la carta World Cup cuando valió un millón de monedas y no la usé nunca. Muy pocas veces la usé. Pero esta carta sí me parece muy buena. Me parece muy divertida. Me parece muy efectiva en defensa. Me parece también que con las cinco skills tiene excelentes recursos en ataques. Sobre todo cuando combinas el tiro largo que tiene este jugador. Que en papel es muy, 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 muy bueno. Aquí la cuestión es que cuesta lo mismo que Capdebilla. Yo insisto que Capdebilla me parece un lateral más meta. Capdebilla en defensa es insuperable prácticamente. Pero hay cosas en las que está más limitado que Roberto Carlos. Conste que me parece mejor. Me parece una carta que compraría antes. También San Brota puedo ver que varios lo prefieran porque es un poquito más alto. Y porque tiene el combo 4-5. Roberto Carlos tiene la skill, San Brota tiene la pierna débil. Ahí se dependerá de cada quien. Bien, a lo que quiero llegar con todo esto es que yo pensé que este Roberto Carlos iba a ser una carta 0% recomendable. Y la verdad es que no. No diría que es súper recomendable, pero tampoco que es no recomendable. Más bien diría que es cuestión de degustos y escenarios. He visto que sale, no que lo regalen, pero sí sale este Roberto Carlos en sobres. Si lo tienes sin transferirle, yo creo que tiene muy buenos argumentos para ser titular. Si pensabas comprarlo, yo insisto con Capdebilla. O incluso si no quieres gastar muchas monedas en craftear un San Brota. Pero si eres fan de Roberto Carlos o si quieres utilizar las skills o el tiro largo. De verdad es muy sólido en defensa. Para mí fue una muy grata sorpresa este Roberto Carlos en ese sentido. Además de que en ataque se siente mejor. Rendimiento de 92 para este Roberto Carlos, que me parece muy muy bueno. No el mejor, pero muy 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 bueno. Y que le aprecio de 75. Tear list. No me gustó más que Sinchenko, pero sí me gustó mucho. O sea, la diferencia no me parece tan tan grande. Y obviamente no me gustó más que Capdebilla. Incluso el de la World Cup o Teo Hernández Totti. Hablando de apartados individuales de este Roberto Carlos. Chicos, ¿dónde me parece más fuerte este jugador? En el ritmo lo noté muy mejorado. Yo la carta de la World Cup la utilizaba con Ancla y no me gustaba. Me acuerdo que le tenía que poner sombra para que me convenciera en el ritmo. Esta carta sí me convenció con Ancla en el ritmo. Y también defensivamente me parece muy muy bueno. Bueno, en tema de distribución, hermanos, le pongo un 87. Es un muy buen pase. Le falta visión para hacer algo más importante. Pero sí es un jugador que asiste muy muy bien. Además, obviamente, del centro que puede ser muy bueno con la curva y todo eso. Físicamente, le pongo un 88. Chicos, me parece muy bueno físicamente este Roberto Carlos. Y creo que es una clara mejora sobre otras cartas de él. Siempre ha sido como un torito, pero de repente le costaba un poquito contra algunos delanteros. A mí me pareció muy sólida esta versión. Y en el regate le pongo un 87 que a mí me sorprendió mucho. La verdad es que la movilidad es muy buena. Con y sin balón. Y teniendo las 5 skills, creo que es un jugador que marca diferencias en el ataque. La mejor manera de escribir a este Roberto Carlos Trophy Titans de 92 me parece muy sencilla. Es un muy buen lateral, chicos. Es un lateral top. No el más top. No el más meta. Pero es una carta que no me parece un no rotundo como yo esperaba. Si eres fan de Roberto Carlos, el precio no me parece tan tan malo. Aunque yo compré antes un cap de Vila. Y si te salió intransible, de verdad merece una oportunidad. Porque tiene cosas muy positivas. Si les gustó este, olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, videos que se vengan próximamente en el canal. Tengo pendiente la review de Roberto Carlos, del Nino Torres y también de Yaya Ture. Así que activen esas campanitas para que no se pierdan esos videos. Y también les recuerdo que hay directos en Twitch a la hora del contenido. Para que si no vuelten, no se pierdan el contenido diario de FIFA 23. Por el video, eso sería todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!